Gran doctor eucarístico, San Juan de Ávila. Hemos leído en la epístola unas palabras de San Pablo a los corintios. Nosotros hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, o sea, nosotros tratamos de balbucir lo escondido de la sabiduría de Dios. Eso significa misterium en griego. En latín más bien se dice sacramentum y es lo mismo. Un misterio es algo oculto a nuestros sentidos y a nuestro entendimiento. Y un sacramento es lo mismo. Algo que se nos esconde, que nosotros no podemos penetrar, pero en lo que creemos y ante lo que nos prosternamos en adoración. Por eso hablamos por antonomasia de el sacramento. Son siete, ya lo sabemos. Y según enseña el concilio de Trento, nec plura necue pauchora. No pueden ser nunca más ni menos, porque estos siete los instituyó Jesucristo como signos sensibles para darnos la gracia. Pero también aprendimos en el catecismo que, así como esa gracia está en todos los sacramentos, pero en el más augusto, en el primero, no en orden de necesidad, porque este es el bautismo, pero sí el primero en excelencia, la Eucaristía, no solamente está la gracia, sino que se contiene al mismo autor de la gracia. Jesucristo, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, no está en el bautismo, ni en el matrimonio, ni siquiera en el orden sacerdotal, que es en vista a la confección de la Eucaristía. Jesucristo, en la confesión, nos abraza con su misericordia, pero no está con su cuerpo. Jesucristo está real, sustancialmente presente en la Eucaristía. Y por eso decimos el Santísimo Sacramento, o sencillamente el Sacramento, basta. Así se llamaban en tiempos de la Santa Madre algunas de las primeras descalzas. Después las cosas vinieron a adornarse más por el barroco y ese abigarramiento expresivo que fue arrastrando el castellano de la Sagrada Eucaristía, de Jesús Hostia, del Santísimo Sacramento. Pero la Santa Madre decía sencillamente así, el Sacramento. O sea, el misterio, lo oculto. Pues bien, San Pablo nos ha dicho. Loco y murdé y sapienciam in misterio, que abscondita est. Nosotros hablamos de la sabiduría de Dios en escondido porque está oculta. Abscondita est. De manera que una monja contemplativa, una carmelita descalza, tiene que encontrarse a sí misma en la Eucaristía. Cue abscondita est. Porque ella también está escondida. Ella también está inmolada corporal, física, localmente, como Jesucristo. Ella también está llamada a vivir escondida con Cristo en Dios. Y por eso, muy agudamente puso de relieve San Juan Pablo II en su exhortación apostólica vita consecrata, que en la Iglesia, quien mejor representa la ofrenda eucarística silenciosa y oculta de Jesús en el sagrario, es la monja claustral, porque ella también vive oculta en un sagrario. Para una carmelita, todo el monasterio es sagrario. Por eso, aunque tengan el sagrario muy cerca y muy a mano, como ahora hay más posibilidad de que así sea, tengamos cuidado con los fisicismos sensibleros. Es verdad que ante el tabernáculo hemos de temblar de adoración. Es verdad que en el coro ha de mimarse al máximo el silencio, el recogimiento, la reverencia, la dignidad en las posturas y ceremonias. Sí, pero es verdad que si yo estoy en mi celda, en mi oficina, en la huerta o en el refectorio, también estoy en el sagrario. Porque la presencia de inmensidad de Dios lo envuelve todo, porque el perfume eucarístico de Jesús sacramentado lo penetra todo en el convento, y porque la inhabitación de los tres en mi alma lo empapan todo en mi vida. Por eso, tono eucarístico, todo el posible, pero el convento entero es ambiente eucarístico. San Juan de Ávila nos enseña a amar tanto la Eucaristía. Este hombre vibró de una manera tan extraordinaria ante este misterio. ¿Y cómo lo enseñó? ¿Cómo se estremecía considerándose a sí mismo confeccionador de la Eucaristía? ¿Cómo recordaba a los sacerdotes que de alguna manera tenemos una misión más alta que la de la Santísima Virgen? ¿Por qué ella trajo a Dios al mundo una vez y nosotros le traemos todos los días y a la hora que se nos antoja? ¿Por qué a ella le obedeció Dios complacido? Una criatura tan pura, inocente, limpísima, llena de gracia y de virtudes, totalmente transida de santidad. Pero a los sacerdotes tantas veces tiene Jesús que obedecernos con el disgusto de un corazón que se entrega a quien no se le entrega a él del todo. Y para que caigamos en la cuenta de todas estas cosas, el Santo Maestro nos espolea y nos estimula. Cosa nunca oída ni vista, predicaba en un sermón, que hallase Dios manera como, subiéndose al cielo, se quedase acá su misma persona por presencia real, encerrada y abreviada debajo de unos accidentes de pan y vino. Y con inefable amor dio a los sacerdotes ordenados que, diciendo las palabras que el Señor dijo sobre el pan y el vino, hagan cada vez que quisieran lo mismo que el Señor hizo el Jueves Santo. Señor, cómo encumbraste tu amor, dirá en su tratado sobre el sacerdocio, en que comenta largamente esta tremenda, estremecedora posibilidad del sacerdote de traer a Dios a la tierra. Y en otro de sus sermones, trae una frase que nos viene hoy, precisamente hoy a nosotros, muy al cabal. Es el sermón 43. Y dice el santo apóstol de Andalucía. Cristo está encerrado en un sagrario y encarcelado por el grande amor que nos tiene. Él mismo se deja prender en cárcel de amor. Quítale el amor con que allá está y verás que es incomportable estar donde está. Gracias. 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 Gracias.